No sé si tú eres chocolate, no sé si tú eres un bombón Te veo en la pista, entro, bailo contigo y pego el vaporón En tu piel sabor a chocolate, empieza a correr el sudor Bailando contigo de esa bailita que me hace más irte Y ya, vamos a bailar, a disfrutar La noche es nuestra, vente contigo Baby, y vamos a bailar, ya de follar Pero no me muestras, tú eres un bombón Pum, 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 tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita Pum, 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 tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita Dime lo que tienes muchacha, la razón que ese cuerpo me mata Yo ofrecio a ti, no sé qué hacer, tu labio me quiero comer Dime lo que tienes tú, vente ya no haremos la luz Yo estoy pa' ti, tú toma a mí, sé que te gusta mi actitud Baby, y ya, y vamos a bailar, y a disfrutar Y si me pongo romántico, me enamorarás con tu voz Te canto un ruido que llevo conmigo y te hago cocinar Y amor, eres esa nena que enloquece al bailar Y con el atleta te podrá superar Pero para un beso, nada más, luego de aquí ya sabes lo demás Eres la modelo de este lugar, y no manzarela yo la voy a adornar Yo sé que te gustan los Cadillacs, pero si tú no puedes bailar Y hace que tú eres chocolate, también que tú eres un bombón Te vi en la pista, entré, bailé contigo y se prendió el rumbón Tu piel rica de chocolate, hace combinar en sabor Pero a veces corrompo la patita, ya no lo pienses Y ya, y ya que se suelte el mambo Cristo y yo, lo que te gustan y te ponemos a bailar ¡Dos grenia! Como el novato nel año, ready el auténtico ¡Vamos! Baby ya, vamos a bailar Y ya de follar La noche muestra Y vente conmigo Baby ya, vamos a bailar Y ayudarla no demuestra Se te haga Pon, 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 tú eres mi pon, pon Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita Pon, 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 tú eres mi pon, pon Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita Un chocolate, un pon, un vacilón Nosotros somos los Calilá